¡Santoyo hablando a Blue! ¡Santoyo hablando a Blue! ¡Contesta, Yushao! Las aventuras de Santoyo y Blue ¡Blue! ¡Blue! ¡Órale, maestro! Y hasta te pareces al coco de los cuentos de terror Dime a quién trato de espantar que hasta me dio un pecho Déjate de agalambanecer, Sanaguau Y dime si ya está listo el Santoyo móvil Porque la última vez casi no caminaba Que hasta parecía que tenía rehumas el pobre ¡Ja, ja, ja! ¿Listo? ¡Listísimo, maestro! Y jalas más que sus primas, mi sensei Eso se lo puedo firmar y al tenotario ¡Ja, ja, ja! ¡Pues apúrale! Porque tenemos que llegarle hasta tenosique Porque hay muchos casos de abusos y asaltos a inmigrantes Que hasta sin dientes los están dejando ¡Qué barbaridad, maestro! Eso sí que hay que investigarlo concienzudamente Porque primero fueron asaltos Y ahora son hasta heridos por armas de fuego Y el refugio de la 72 Ya no se le da basto para tanto desorden, maestro Hay que arreglar esa solución Hay que arreglar esa solución Sí, cómo no Desorden Desorden son los que están sucediendo allá por frontera Ya que las inversiones no llegan Por causas de incumplimiento del gobierno federal Y las tranzas de algunas empresas Que frenan el trabajo de desasolve del puerto de frontera Dejando ir millonarias ganancias para el estado de Tabasco Es cierto, maestro, es cierto Ya ves que la última vez que estuvimos en Ciudad del Carmen Allí se cocinaba el billullo de casi 3 mil millones de pesos anuales Por los barcos que entran al puerto Y principalmente son los de Pemex Es cierto, es cierto Urge ir para allá Y de pasada nos echamos la ensalada de mariscos Que está requete bien sabroso ¡Sí, maestro! Por cierto, se ve que le falta recargar harta las pilas A la batalla final Por eso, por eso eres grande Maestro Vengador Eres grande Si fuera Grupo Presente Multimedios Evolución, comunicación, compromiso Agueneficácios cyclico Calaver Evolución jeto Eres grande Aguenefico